bueno este vídeo tiene la finalidad de mostrarles un billete falso que nos llegó ya con las nuevas características que se lanzaron de del billete no para para septiembre a simple vista lo único lo que resalta principalmente es que este este importe de 500 en verde bueno no sé no brilla y la parte donde se muestra normalmente los caracoles no tiene movimiento la línea está esta línea que corre el lateral está muy oscura pero si tiene relieves si quieren revisarlo por la parte de relieves esto sí sí los tiene la parte de benito juárez a contraluz si se aprecia pero se aprecia un poquito tenue y ahora para el billete el billete bueno un billete bueno podemos ver que a contraluz se brilla la parte donde se encuentran los caracoles hay dos líneas que corren laterales y se mueven también tiene la parte de relieve y la imagen de agua de benito juárez se ve más pues más firme no más entonces aguas agua chavos ya ya nos está cayendo este está este show sale con la presa que tiene nuestros repartos luego para el cobro aguas